¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tatoo 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 236 Salida barra cita Punto de vista de Yuguito Ya estaba en el lugar de encuentro a las 9, 30, aunque lo había programado para las 10 am. Todavía no se encontró ninguna chica y uno asumiría que Saki simplemente no había llegado al lugar, pero eso estaba mal. Saki ya había llegado al lugar pero estaba escondida a 20 metros a mi izquierda detrás de una minivan y me estaba espiando. No la llamé porque eso la avergonzaría, pero quedarse aquí se estaba volviendo aburrido. Me pregunto qué pasará por su mente para actuar de esa manera. Tal vez ella sea tímida. Ahora eres toda una persona famosa, especialmente en Japón. Dijo el autor en mi mente, haciéndome pensar. De hecho, tener a alguien como yo como su primera cita sería estresante incluso para la chica promedio, y mucho menos para alguien como Saki. Esta era una de las desventajas de ser una celebridad, la gente a menudo nos miraba como si fuéramos algo más allá de lo humano o ordinario, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Tal vez en uno o dos campos de la vida estábamos por encima del resto, pero aparte de eso, somos simplemente el ciudadano medio. No sé ustedes, pero ella es linda. Miré de reojo a su figura escondida y, de hecho, se veía linda. Llevaba un vestido blanco y su piel parecía mucho más saludable que antes con un rojo rosado en sus mejillas. Se escondió de nuevo cuando pensó que la estaba mirando, lo que me hizo reír por su ridículo comportamiento. De hecho, ella es linda. Vamos, si no tomas la iniciativa, ella nunca saldrá. Ve con ella. El autor, dijo emoción en su voz. ¿Seguro que estás emocionado, eh? Por supuesto. Estamos hablando de Saki, me encanta verla sonreír y conseguir su final feliz. Te lo advierto, será mejor que la trates bien. Claro, claro, lo que usted diga jefe. Dije con una sonrisa. Desaparecí de mi lugar mientras ella no miraba y rápidamente me acerqué a la minivan. Fui rápido para que ella no tuviera tiempo de darse cuenta de que me había ido. Fui detrás de ella y me paré a unos metros de ella. Estaba de espaldas a mí, por lo que todavía no notó mi presencia. Vamos. Puedes hacerlos aquí. Se exaltó a sí misma mientras se agachaba cerca de la camioneta. Hizo algunas técnicas de respiración para calmarse. Puedes hacer esto. Esto no es nada serio, ha leído innumerables romances e incluso ha jugado juegos. Esto es pan comido. Se dijo a sí misma con toda la seriedad de su voz. Sonreí y me acerqué aún más a ella hasta que mi cara estuvo cerca de su oreja. Te encontré. Dije y le sople en la oreja. Ella gritó y se levantó como un gato asustado antes de volverse hacia mí. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando su rostro comenzó a calentarse. Estabas tardando demasiado, así que pensé que debería acercarme a ti primero. Dije a lo que ella simplemente acercándose dócilmente. Oye, no tienes que estar tan nervioso. No voy a hacer nada, solo sé tú mismo de siempre. Dije con una sonrisa forzada en mi rostro. O está bien. Le di una sonrisa y la miré de pies a cabeza, escaneando su ropa y su cuerpo. Llevaba un vestido blanco y noté que su cara estaba mucho más bonita que antes. No usamos maquillaje, pero se notaba que había comenzado a cuidarse más por la forma en que su piel dejaba escapar un hermoso brillo. Sus dientes eran de un blanco nacarado y su cabello estaba trenzado adecuadamente, a diferencia de antes cuando estaba bastante desordenado. Sus gafas también estaban limpias y parecían nuevas, aunque las lentes todavía eran demasiado horribles para que sus ojos parecieran más pequeños a través de ellas. Y cuando miraba de cierta manera, sus ojos parecían cuatro. Ahora puedo entender de dónde viene el insulto de los cuatro ojos. Te ves impresionante. Dije, y después de un momento de sorpresa, ella me escuchó sonriendo. Gracias. Ja. Dejé escapar un sonido cuando su sonrisa inocente y agradecida me tomó por sorpresa. Una flecha atravesó mi corazón. Mi simple cumplido fue como una frase hecha de oro para ella mientras su alegre sonrisa me desconcertaba por completo, robándome el aliento y dos o tres latidos de mi corazón. Yo tampoco estaba preparado para eso. Ella vio mi estado de shock y debía haber un sonrojo en mi cara porque ella también comenzó a sonrojarse nuevamente. Miré hacia mi derecha y ella hizo lo mismo. Entonces giré hacia mi izquierda pero nuevamente, ella también giró hacia su izquierda para ocultar su rostro. Esta vez no cambié ya que rápidamente giró hacia la derecha nuevamente. Mar maldita, era como una virgen otra vez. Dos o dos o tres veces para aclarar mis emociones antes de tomar la iniciativa como debería hacerlo el mayor. Vamos ahora. Debes tener hambre, ¿verdad? Vamos a comer algo. Reserva el salón para las doce, así que tenemos tiempo libre. Dije con una sonrisa y con valentía tomé su delicada mano. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se cansó de ella. Era baja, incluso más baja que Marini estima que medía alrededor de cinco pies. Tal vez cinco. Dos con el zapato que llevaba actualmente. Ella era 30 centímetros más baja que yo, por lo que apenas me llegaba al hombro mientras caminábamos. Se suponía que sería una salida normal y no una cita, así que en lugar de hacer cosas románticas con ella, planeé dejarla experimentar todo lo que una chica de su edad debería experimentar. Primero tomamos nuestras hamburguesas de la comida rápida más cercana antes de caminar hasta el parque para comer. Como dos webs reunidos, no nos faltó conversación mientras conversábamos mientras comíamos nuestras hamburguesas. Hablé de animes y mangas, algo con lo que sabía que ella se sentía cómoda para que la ansiedad inicial pudiera desaparecer. Y funcionó porque cuando terminamos nuestra comida, una sonrisa permanente estaba grabada en su rostro. No quería que ella sintiera que esta era una cita en la que tenía que comportarse lo mejor posible. En cambio, quiero que me trate como a una amiga y que se sienta absolutamente cómoda conmigo. Podía ser ella misma a mi alrededor, podía interesarse por los mangas y decirme cuánto le gustaba Oreimo porque era hija única. Creo que lo logré porque ella en realidad se reía mientras hablábamos. Después de comer, nos dirigimos hacia el centro comercial donde también se encontraba el salón. Pero todavía era temprano para nuestra cita, así que recorrimos el centro comercial. Saki todavía era una joven adolescente en el fondo, así que poco a poco las cosas despertaron su interés mientras mirábamos diferentes tiendas. Aunque se trata principalmente de joyas y ropa. Aquí fue donde aprendí que, aunque era una callada, en realidad era bastante entusiasta en lo que respeta a la moda e incluso aprendí que la ropa que usaba también fue hecha por ella con ropa vieja de su madre. Dijo que quería seguir la línea del diseño como su futura carrera. Fue realmente sorprendente ver que ella estaba interesada en esas cosas. Esto nunca se mostró en los doujins. Pero supongo que sus sueños murieron el mismo día que fue corrompida. ¿Es esto lo que te gusta? Pregunté mirando la ropa y la talla. Debería quedarte bastante bien. ¿Qué? Ella preguntó, sorprendida. Te diré una cosa, te compraré lo que quieras. Así que no tengas miedo de elegir. Yo dije. Lo que vino después era de esperarse ya que ella rechazó con vehemencia la idea y me dijo que solo estaba mirando. Insistí en que le comprara lo que quería pero ella se opuso a la idea. Dijo que vino aquí para pasar tiempo conmigo y no para ir de compras ni usar mi billetera. Claro, hazlo a tu manera. Dije con un suspiro. Parecía aliviada y pensó que había ganado, pero llamé al gerente que estaba cerca de nosotros. Después de todo, todavía era una figura famosa, así que salió cuando se enteró de que había ido a su tienda. Señor, ¿puedo comprar todo en la tienda? Toda la ropa y zapatos que le queden bien. Dije y saqué mi tarjeta. Todos a su alrededor parecían sorprendidos. ¿Qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Saki me gritó. Ah, ¿sí? Una búsqueda rápida en Google debería decirte lo que valgo, definitivamente puedo comprar todo en la Tore. No solo esta tienda, sino que voy a comprar todo de las tiendas anteriores que llamaron tu interés. Yo dije. Así que si no quieres lidiar con toda la ropa que está a punto de ser entregada en tu casa, será mejor que elijas la que te guste. Lo dije con una sonrisa. Al final, Gané y ella terminaron eligiendo muy pocas cosas que le gustaban de diferentes tiendas. Aunque ella dudó al principio y yo tenía miedo de ser demasiado contundente, tenía una sonrisa en su rostro cuando le compré cosas. Nuestras compras se interrumpieron cuando eran las 12 y fuimos al salón. Revisamos algunos productos de maquillaje para ella y para mí. También conseguí que Saki recibiera la mayor parte del tratamiento de belleza que tenían, incluido pintarle las uñas y los dedos de los pies. También le cortamos el cabello para que tuviera un flequillo adecuado y su cabello, que antes era largo, se cortó hasta la cintura. Nos quedamos en el salón durante 3 horas enteras, ya que cada tratamiento llevó bastante tiempo. Al final, Saki era una persona diferente. Tal vez estaba destinada a tener un brillo instantáneo después de usar productos de belleza, pero salió casi como una persona diferente. Ella era como una mortal que acaba de ascender a la divinidad. Ella era hermosa antes, pero después de todo y de maquillarse, terminó luciendo como una verdadera belleza que podría rivalizar incluso con mis chicas. ¡Guau! Dije con una sonrisa. Esto es de lo que hablo. Por favor, deja de mirar tanto. Saki escondió su rostro detrás de su mano mientras casi todos los empleados e incluso los clientes se reunían a su alrededor para mirarla. La dueña del salón incluso terminó literalmente rogando que se usara su foto como anuncio de antes y después de su tienda, a lo que Saki asistió, diciendo que se sentía halagada. Como agradecimiento, el dueño le dijo que viniera cuando quisiera y que harían todo gratis por ella. Una vez hecho todo, salimos del salón. Saki todavía tenía una sonrisa en su rostro cuando nos alejamos del salón y sus ojos eran de incredulidad por lo que acababa de suceder. Eran las 3 de la tarde y todavía faltaban 2 horas más o menos para que pudiéramos finalizar la excursión. Saki, ¿alguna vez has estado en un karaoke? ¿O en el parque de diversiones? Pregunté y Saki negó con la cabeza. Sonreí, entonces visitamos ese lugar para terminar el día, ¿vale? Ella acercándose y amenazándose. Una sonrisa a la que todavía no podía acostumbrarme incluso después de todo el día. Era inocente y pura, en contraste con lo que habría llegado a ser en el futuro. Capítulo 237. Chica tonta. Punto de vista de Yuguito. Ella solo quiere ser, hermosa pasa, desapercibida lo sabe. Oh, ella no ve, la luz que brilla es más profunda de lo que los ojos pueden encontrar. Tal vez la hemos dejado ciega, por lo que trata de ocultar su dolor, y cortar sus problemas. Pero hay una esperanza esperándote en la oscuridad, debes saber que eres hermosa tal como eres, y no tienes que cambiar nada, el mundo puede cambiar su corazón. Sin cicatrices para tu belleza, sin cicatrices para tu belleza. Saki comenzó a aplaudir y me miró con ojos de agradable sorpresa mezclada con asombro. Intenté parecer confiada pero no pude evitar que un sonrojo apareciera en mi cara. Con suerte, eso no fue demasiado horrible. Canto. Avanzado. Un recordatorio de que Yuguito tiene innumerables habilidades que son demasiado irrelevantes para mostrarse en el estado. Como dije al principio, tenía habilidades para conducir, comer, masturbarse e incluso cepillar los dientes. Fue una habilidad que desarrolló a lo largo de los años en la ducha. Fue inesperadamente alto, pero supongo que tiene sentido. De hecho, hubo un momento en el que consideró ser cantante y producir canciones que no existían durante este tiempo. Pero rechacé la idea ya que las personas cuyas canciones copiadas podrían encontrarlas raras, ya que podrían haber escrito la canción hace mucho tiempo y porque me descubrirían como un fraude después de publicar todas las canciones que conozco. Senpai, no sabía que podías cantar también. Saki me elogió con una sonrisa en su rostro. ¿Hay algo que no puedas hacer? Le di una sonrisa tímida ante el elogio. Bueno, estábamos en una sala de karaoke que era un poco especial que el resto. Incluso cuesta más que lo normal. Incluso había una cama enorme con refrigeradores que contenían diferentes bebidas y todos los demás lujos que pudieras imaginar. Era más como una habitación especial de hotel con una pantalla gigante y sistema de sonido para karaoke e incluso un lugar donde se podía bailar. La luz de la habitación era tenue y el color cambiaba de varios colores que iban desde rojo, morado hasta incluso rosa. No quería alquilar la habitación normal porque no estaban bien mantenidas. Con todas las veces que Marin, Komi y yo íbamos al karaoke, solíamos encontrar jeringas, basura e incluso condones usados en la sala normal. Por eso siempre alquilo habitaciones especiales. Era caro, claro, pero yo era multimillonario, podía llevar a cabo la mudanza de Batman y comprar todo el edificio si si quisiera. Flexión dura. Lo sé, desearía poder encontrar la oportunidad de hacer algo así pronto. Si buscas en Google mi patrimonio neto, mostraría alrededor de 40 millones cuando en realidad tengo cerca de mil millones. Así que definitivamente podría lograr algo así. Solo me estás halagando. También puedes cantar bastante bien. Yo dije. El mundo podría darle su dulce voz para producir gemidos seductores, pero podría usarse en otras cosas. Ella solo me dio una sonrisa forzada y noté que desde el principio estaba bastante rígido. Casi parecía nervioso. Al principio, pensé que era porque nunca antes había estado en un karaoke, pero ya llevábamos aquí casi una hora. ¿Algo te estás molestando? Le preguntó y ella permaneció en silencio. Definitivamente algo la estaba molestando. ¿Saki? Ya no tienes que andarte con rodeos. Ella dijo y me miró. Sus ojos estaban sorprendentemente listos y había una sonrisa forzada en su rostro. Estoy listo. Ella dijo. Hice una pausa por un segundo antes de mirar alrededor de la habitación en busca de cualquier otra persona con la que pudiera estar hablando porque no tenía idea de qué estaba hablando. Fue una acción estúpida, pero quién sabe, este es un mundo sobrenatural, los ninjas y esa mierda podrían surgir de alguna parte. Los ojos de Saki brillaron como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo y ella también miró alrededor de la habitación. No hay cámaras. Saki se desabrocha el sujetador y se desabrocha el sujetador y lo agarra con una mano. Se quitó el vestido y silenciosamente se volvió hacia mí. Luego, con un trago, soltó su mano para revelar sus pechos durgentes. Saki estaba frente a mí vestida únicamente con sus bragas y sus calcetines. Sus ojos eran valientes mientras me miraban, esperando mi acción. No podía quitarle los ojos de encima y esta vez, no era solo porque era un íncubo o un adolescente que miraba lastimamente cualquier cosa con forma de mujer. Saki era sexy. Sorprendentemente, bajo su linda personalidad y su sonrisa inocente, tenía un cuerpo muy lascivo. Tampoco era el tamaño de sus bienes ya que todavía estaba creciendo, pero la lascivia provenía de su pierna. Sus piernas, la curva de su cuello, sus delgados brazos y las axilas debajo, su postura, su estómago y el par de tetas turgentes que tenía en su pecho. Ella era extremadamente lasciva. La mente masculina no sería capaz de sacar su mente del dormitorio cuando vieran su cuerpo desnudo. Tal vez fue porque ella era una heroína enta y, noté que todos tendrían cuerpos lascivos sin ningún motivo. Tuskimi y Chizuru fueron ejemplos. N no mires tanto. Dijo pero no hizo nada para cubrirse como si su propio cuerpo ya no fuera el suyo. Reprimí la creciente lujuria dentro de mí y respire profundo innecesario. Aclaré mis pensamientos y comencé a pensar, ¿qué llevó a esta situación? Ni siquiera me tomó mucho tiempo encontrar la razón. Ella pensó que yo estaba detrás de su cuerpo. Podía entender absolutamente a dónde venía su malentendido. Fui muy amable con ella, le envié mensajes todos los días y cuando la invitó a una cita, incluso le compré muchas cosas, fui al salón para que estuviera bonita y finalmente el traje a esta sala de karoake que parecía extremadamente similar a un motel. Los propietarios deben esperar que cualquiera que alquile esta habitación tenga relaciones sexuales o haga algo íntimo. Ahora bien, era una regla conocida que nada viene gratis en la vida. Entonces ella debería haber pensado que yo buscaba algo. Como no tenía mucho que ofrecerme, su mente debe pensar inmediatamente que lo que buscaba era sexo cuando la traje a esta habitación. Este pensamiento se vuelve aún más posible para ella ya que tengo la reputación de ser un semental con dos novias despedidas y todo. Entonces, ¿qué otra cosa podría buscar sino sexo? Para ella, no había manera de que yo fuera tan amable y generoso con alguien como ella. Esta no fue solo una celebridad única que ayudó a las personas, ya que nos conocemos desde hace dos meses. ¿Qué es mi culpa? Debería haberle dado una razón en lugar de esperar que ella recibiera todo con gratitud infantil y no tuviera otros pensamientos. La miré. Mis ojos evitan la lascivia y simplemente miran fijamente su rostro. Su rostro juvenil y vulnerable. ¡Qué ingenioso! Ofrecerse voluntariamente a alguien como yo. ¿No sabía lo preciosa que era? ¿No sabía lo que valía? ¿Nadie se lo ha dicho nunca? Me acerqué a ella mientras me quitaba la chaqueta y ella miró hacia abajo avergonzada. Levanté la mano y ella se quedó en su lugar, esperando que yo hiciera lo que quisiera con ella. Entonces levanté la mano y agarré su cabeza. Aparté el flequillo y le di un verso en la frente. Luego le puse mi chaqueta para proteger su desnudez. Niña tonta. Yo la abracé. Capítulo 238. Enamorarse. Tercer punto de vista. Cuando Saki sintió la calidez y seguridad de su abrazo, no supo si reír o llorar. Ella simplemente le devolvió el abrazo y captó los extraños sentimientos en su corazón. Era extraño, claro, pero agradable. La hizo sentirse mejor consigo misma. Ella sería la primera en admitirlo, las cosas no salieron como ella planeó ni como esperaba. ¿Quién hubiera imaginado que las cosas se desarrollarían así? Estaba seguro de que Yuito buscaba su cuerpo, o al menos buscaba sexo según su deducción. Ahora sabía que él la encontraría atractiva. Después de todo, tenía todas las chicas del mundo y sus dos novias públicas eran bellezas que no podía comparar. Pero ella solo pensó que tal vez Yuito tenía un gusto extraño. Ella era joven después de todo y tal vez a él le gustaba eso. ¿Lolicón? A ella le gusta demasiado como para que le importe. Una chica joven en er que no sería capaz de defenderse si él le hiciera todo, incluso si satisficiera todos los fetiches desordenados de su cuerpo. Sueña plausible. Cierto, su cabeza no estaba en el lugar correcto en aquel entonces. A su mente Otaku realmente no le faltaba imaginación en esos departamentos degenerados. Estaba preparada, al menos podía decir eso. Incluso si nada más, ella estaba dispuesta a ceder ante cualquier cosa desordenada o vergonzosa que él quisiera. Ella lo ama, al menos eso es lo que pensaba. Pero en ese entonces tuvo que cuestionar sus propios sentimientos, porque cuando Yuito la atrajo hacia su firme pecho, sintió que lo amaba más que nunca. ¿Es posible enamorarse dos veces? Se preguntó a sí misma. ¿O fue su sentimiento inicial por él, no amor y se enamoró de él justo ahora? Fue confuso. Ella no era una experta en los asuntos del corazón. Pero al menos esta vez sabía que él acababa de convertirse en la persona más importante de su vida. Su ancla de la vida, la que acaba de superar al anime y al manga en su vida. ¿Cómo podría no haberle robado el corazón? Él fue muy amable y amable con ella todo este tiempo y cuando ella se puso al descubierto y se volvió vulnerable, él fue amable con ella. A él le importaba. Y eso puede no ser extraordinario para la mayoría de las personas y algunos incluso pueden sentirse con derecho a que otros se preocupen por ellos, pero no por ella. Para Saki, el hecho de que le importe podría ser lo mejor que alguien haya hecho. Ella trató de darle su amor a un cambio de la felicidad que él le dio, pero él dijo, duplícalo y devuélvemelo. Ahora había caído aún más profundamente. Yuito se separó del abrazo después de dos minutos completos y la vistió nuevamente. A esto le siguió un discurso de aproximadamente una hora sobre cómo no debería volver a hacer eso nunca más y cómo debería conocer su autoestima. Fue un poco vergonzoso, pero le encantaba escucharlo sermonearla. Nadie le había dicho estas cosas antes. Yuito fue amable. Él no era como otras celebridades que despreciaban a personas como ella y pensaban que valían más que nadie. En cambio, él le enseñó lo contrario. Conocer su autoestima y nunca conformarse con algo menos de lo que se merece. Amate a ti mismo, dijo. Pero yo te amo más. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir al parque de diversiones ya que pasó el resto del tiempo hablando. Él hablaba y ella escuchaba. Nunca debes permitirte ser una víctima. Nunca pongas a los demás por encima de ti, al menos si la otra persona no está dispuesta a hacer lo mismo por ti. Yuito estaba extrañamente apasionado mientras decía eso. Ahora bien, llamar la víctima en este caso podría ser demasiado. Seguro que no estaba exactamente segura de lo que había hecho antes, pero difícilmente se la podía llamar víctima en esa situación. Primero, ella dio su consentimiento y segundo, ¿qué chica en su sano juicio se quejaría de que el jodido Yuito Fugita se sale con la suya con ellos? Se podría decir que muchas chicas lo darían todo por estar en esa situación. Pero ella escuchó sus palabras de todos los modos. Ella nunca se aburría porque podía mirar y escuchar su voz para siempre. Sus ojos nunca lo abandonaron, casi como si hubieran olvidado que podían ver otras cosas y que había belleza en el mundo. Sus oídos no necesitan música ya que su voz, mezclada con preocupación por ella, era la mejor melodía que podía escuchar. Después de aproximadamente una hora, Yuito terminó y salió del karaoke. Ya estaba oscuro afuera y Yuito la acompañó a casa. No dijo mucho, quería hacerlo, pero temía decir cosas equivocadas en su momento de enamoramiento. Ella lo ama. Pero ella sabía que él nunca la amaría. Y el hecho de que ella estuviera en una relación era la menor de sus preocupaciones. Eran dos personas que vivían en mundos diferentes. Él era una estrella mundialmente famosa y ella era Saki, una chicaner de una familia pobre. Con un padrastro que la considera una carga y una madre que la traicionó por un hombre. ¿Cómo podría él amarla alguna vez? Ella no tenía nada que darle, especialmente después de que él le negó lo único que ella podía darle. Gracias por hoy. Ella inclinó la cabeza porque ya había llegado a su casa. Ya era hora de partir. No te preocupes por eso. Duerme bien y asegúrate de mantenerte a salvo. Especialmente contra otros chicos que definitivamente intentarían coquetear contigo después de hoy. Ella molesta. Bueno. Pero bueno, incluso si él no la amara, eso no impide que ella lo ame, ¿verdad? Ella será su mayor admiradora y esperará que al menos sus sentimientos lleguen a él. Hasta entonces, trabajaría en sí misma. La noche era oscura aún bajo la luz plateada de la luna, su sonrisa era como el sol, robándole la gloria a la luna. Su belleza, inocente e intacta, se convirtió en el centro del mundo cuando las estrellas brillan más para competir con su sonrisa. Yuito quedó atónito. Le tomó demasiado tiempo recuperarse pero finalmente logró despedirse. Buenas noches, Saki. Saki estaba obsesionada. Buenas noches, Senpai. Se enamoró de un amor que no puede permitirse. Capítulo 239. El dinero lo resuelve todo. Punto de vista de Yuito. Entonces 10 centavos, ¿qué nos impide entrar a su casa y matar a esa excusa de una escoria humana antes de alimentar a los cerdos con su cadáver? Me quedé allí, contemplando profundamente sus palabras. Pero al final, dejé escapar un suspiro y trato de apagar las falmes que era mi enojo. Las leyes y mi moral, supongo. Muchas cosas son diferentes del canon, no será correcto castigar a alguien solo por lo que podría hacer en el futuro. Yo dije. Punto punto punto. Punto punto punto. De repente nos echamos a reír después de un momento de silencio. Me agarré el estómago mientras seguía riendo como si hubiera escuchado el chiste más grande de mi vida. Reconocí una piedra enorme de un lado, era más grande que mi cabeza pero la manejé con facilidad. Lanzo la piedra de arriba abajo por mi mano mientras pruebo el peso. Estoy bromeando. La ley y las molestias son lo único que me detiene. Dije mientras me imaginaba aplastando la cabeza de los bastardos con la piedra que tengo en la mano. Nunca he matado antes, pero no creo que me resulte difícil hacerlo, a diferencia de muchos otros protagonistas. ¿Tal vez tuvo algo que ver con las artes marciales? Después de todo, no era ajena a la violencia. Me imaginé que sería como noquear a una persona, excepto que sería permanente. Especialmente cuando se trata de escoria como el padrastro de Saki, no pensé que dudaría. Lo único que me detiene son las leyes. Sin embargo, esto no significaba que estuviera de acuerdo con matar en general, simplemente estaba de acuerdo con matar a personas que podrían hacerme daño o que son una amenaza para mis seres queridos. Y Saki también estaba incluida en ese círculo, ahora me sentía totalmente responsable de ella. Oye autor, ¿no puedes usar tu poder de autor? Solo por esta vez. Pregunté, medio en broma, medio en serio. Desafortunadamente no puedo, si interfiero en los asuntos de vida y muerte directamente tu universo me expulsaría. Ya estoy bajo control, especialmente después de haberles mostrado todos esos programas relacionados con la gente de este mundo. Respondió con un tono triste. Tararé ante sus palabras. No te preocupes, ya resolveré algo. Pero matando o no, necesito poner vigilancia en la casa. Fue cuando Saki hizo brillar su brillo que su padre se interesó y la violó. Y como hoy fuimos al salón y le arreglaron la cara y el cabello, tenía un brillo. Su belleza oculta finalmente pudo brillar, como un diamante que finalmente se limpia después de haber sido escondido en el barro. Eso significa que ahora es el momento de prepararse para tales cosas. Saki no podría protegerse si ese hombre la atacara. Entonces, ¿cuál fue la solución a este asunto? Creo que tengo una idea sobre qué hacer. Lo dije con una sonrisa. Se decía que la violencia era la solución a todos los problemas y si no lo es es que no la utilizabas lo suficiente. Pero había algo equivalente a eso en el mundo moderno. El dinero es la solución a todos los problemas. Entonces me pregunto, ¿quién fue el multimillonario que tuvo suficiente dinero para arrojarlo sobre un edificio en llamas hasta que se extinguiera? Ita Nilschol era una escuela famosa y también tenía un albergue para niños y niñas que venían de diferentes prefecturas para asistir a la escuela. Podría hablar con el director y pedirle que le dé una beca a Saki y le ofrezca una residencia gratuita en el albergue. Tengo bastante influencia porque me respetaban, ni siquiera me trataban como a un estudiante a estas alturas. Incluso si él duda en darle una beca o si no es posible, podría simplemente darle el dinero en forma de beca. Diablos, incluso podría patrocinar la escuela y abrir becas como donación a mi alma o algo así. Solo necesito que ella salga de su casa y como sus tutores la ven como una carga, aceptarían felizmente que se mudara. Pero esa es la única solución para más adelante. Ella también necesita protección ahora y durante las próximas semanas antes de que todo esté hecho. Yo dije. Pero ese problema también puede solucionarse con dinero. Podría contratar guardaespaldas o algunas personas para vigilarla desde la distancia. El único problema era que no conocía los detalles de cómo ejecutar los planos aproximados que se me ocurrieron. Parece que tendré que investigar un poco al respecto. Dije, y finalmente tiré la piedra que tenía en la mano. Bajo el cielo nocturno iluminado por la luna, caminé a casa. El autor y yo compartimos ideas sobre cómo acompañar la protección de Saki en el camino. Sería mucho más fácil y seguro matarlo. Tercer punto de vista. En la casa de Fujita, se podía ver a cuatro personas acurrucadas en la cama mientras veían una película en la pantalla grande. Yuito estaba en el medio con Smure y Marin inclinándose a cada lado de él. Sumire se apoyó suavemente en él mientras Marin tenía la cabeza apoyada en su hombro. Luego estaba Kourmi quien apoyó su cabeza sobre el estómago de Yuito mientras estaba entre las piernas de Yuito. Una manta estaba encima de ellos, pero solo por el hecho de que era el calor del cuerpo del otro lo que los mantenía calientes. En la pantalla se proyectaba una nueva película animada que salió no hace mucho. Se trataba de Los Increíbles, una película sobre una familia de superhéroes. Yuito, ¿te gusta el culo de el astigirlo el mío? Marin preguntó mientras todos sus ojos estaban puestos en la pantalla. Por tercera vez Marin, me gusta más tu trasero. Dijo lo que la niña tarareó. Tener un bebé parece un gran problema. Sin embargo, no encontré tal cosa cuando Yuito era un bebé. Comentó Sumire. Era realmente un bebé especial. Maestro, ¿crees que serías capaz de derrotar al señor increíble? Preguntó a Kourmi con genuina curiosidad en su voz. Probablemente podría pelear con él. Yuito dijo. Él es cien veces más fuerte que yo, pero su poder es superfuerza y no muestra ninguna supervelocidad, así que será más rápido que él. Sería todo un desafío. ¿Perderías? No, yo ganaría. Dijo con confianza. Era más rápido que el señor increíble, ¿de qué sirve la superfuerza si no puede golpearlo? Por otro lado, Yuito podría ser capaz de hacer algo de daño si pincha los ojos del enemigo o algo así. Si eso no funcionaba, tendría tiempo suficiente para adaptarse. Y con Battle Strain Rock es más infiest cerca de un gran avance, pensó que ganaría. Siguieron viendo la película, mientras jugaban con los pies debajo de la manta. Fue un momento de unión saludable y familiar. Pero fueron interrumpidos cuando su teléfono empezó a sonar. Se puso en modo silencioso para que simplemente vibrara, pero aún podían oírlo. Yuito suspiró y miró la pantalla, estaba a punto de apagarla cuando vio el nombre de la persona que lo llamó. Dana Uite. De mala gana cogió el teléfono y respondió en voz baja para no molestar a sus chicas que estaban viendo la película. ¿Hola? ¿Oh sí? ¿Eh? ¿Ja? ¿Sí? ¿Finalmente concretaron el lugar para la pelea por el título? ¿Dónde? ¿Corea? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.